Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy estoy un poquito más cerca de vosotros para deciros una cuestión un tanto difícil para mí. Ser profesor es jodido. Ser profesor de universidad es jodido, es difícil. Por una serie de cuestiones que voy a contaros y que hacen que ser profesor sea realmente jodido. La primera de ellos es dirigir un grupo humano. Siempre dirigir un grupo humano, ser el jefe, es una cuestión difícil. Es una cuestión que genera un cierto rechazo, ¿no? Más que nada porque se establece una relación de poder asimétrica, alumno, profesor. Y todos sabemos que cuando se establece este tipo de relaciones asimétricas, pues no caen bien el jefe en los puestos de trabajo, en la vida laboral, ahí fuera, pues no cae bien. Bueno, pues esto pasa igual en el aula, ¿no? Tenerle tirria al jefe, ¿no? Después, los profesores tenemos que lidiar con grupos muy poco motivados, ¿no? Hay miles de cuestiones que los alumnos les gustaría estar haciendo en vez de estar en clase. En vez de estar en clase, les gustaría estar en un bar, con los amigos, jugando algún deporte, lo que sea, ¿no? Todo menos estar en clase. Esto hace que muchos hablen, desconecten, se duerman, miren el móvil, miren el ordenador, lo que sea, ¿no? Las nuevas tecnologías aquí también favorecen al despistado, al poco motivado. Y esto hace que muchos de nosotros, muchos profesores, pues llamemos la atención, perdamos los nervios, porque claro, no hay motivación. Pero cúrratelo, dirían muchos alumnos. Es verdad que tenemos que currárnoslo, pero si además a esto, el hecho de que nuestros alumnos estén poco motivados, se une que nuestras asignaturas son áridas, profes, pobres profesores de matemáticas, ¿no? Que son bastante teóricas, entonces la falta de motivación todavía se multiplica más, ¿no? Todavía se multiplica más la comunicación no verbal de los alumnos. Aquí es absolutamente paradigmática. Son siempre los gestos que tienen los alumnos, ¿no? Además, nuestras clases son de buena mañana, a primera hora de la mañana y qué mala noche han pasado. Muchos de nuestros alumnos, algunos ni siquiera se han acostado. Otras clases son a primera hora de la tarde, última hora de la tarde, qué cansados están todo el día por encima, ¿no? Esto refuerza el hecho de que no estén motivados, el hecho de que un jefe, un profesor te esté diciendo de lo que tienes que hacer cuando tú lo que estás es cansado de buena mañana o por la tarde. Terrible, ¿no? Terrible, ¿sí? No existe una gratificación inmediata, es decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Venir a clase es un deber, estoy cumpliendo un deber, no estoy motivado, estoy cumpliendo un deber, pero no estoy motivado, ¿no? Sí, y aquí se ve cuando algunos alumnos son capaces de encontrar una motivación extra o una vocación, es decir, esto me gusta, por lo tanto, tengo motivación, pero es algo que tienen que partir de ellos, por lo tanto, es complicado, es complicado cuando no ven, nuestros alumnos no ven una gratificación inmediata al hecho de estar en clase, ¿no? Sí, y luego, por último, la mayoría de nuestros alumnos, nuestros alumnos, todos nuestros alumnos son adolescentes, jóvenes, ¿sí? Con las hormonas a flor de piel, ¿sí? Buscando sensaciones fuertes, quieren experimentación, quieren cosas nuevas y las clases es todo lo contrario, por estos motivos es jodido ser profesor de universidad. Si te ha gustado este vídeo, recuerda que puedes suscribirte a nuestro blog dando el botoncito a la derecha, ahí te suscribes, si entras a estos contenidos a través de politicaymedios.net y si lo haces a través de YouTube, suscríbete, dale a la campanita y estarás al tanto de todas estas cuestiones, de las nuevas actualizaciones de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Aunque sea un poco fastidiado ser alumno, merece la pena. Como siempre os digo, salud y ciencia en la medida de lo posible.